Nosotros estamos agradecidos por toda la visita que hemos realizado con Josefina Pastrana y bueno, quien les habla, Leonel Medrano con la lista 682. Agradecer a todo el pueblo de Betania, del pueblo de Cobos, pueblo de Camposanto, que la verdad que fue una buena recepción, un buen recibimiento que tuvimos por parte de toda la familia de Camposanto. Básicamente, ¿qué es lo que te han dicho? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué deben ser problemas comunes? Sí, más que nada son problemas básicos el tema del estado de las calles, el estado en cómo se encuentran, viviendo en alguna situación de familia que están en zona de riego, ¿no? Y bueno, sobre todas las cosas, pidiendo que siempre que trabajemos, en este caso, la función del concejal es controlar, pedir informes, para más que nada, para el beneficio de la familia y darle una mejor calidad de vida a la gente de Camposanto. ¿Cuál sería tu último mensaje antes de las elecciones PASO? El último mensaje que le dejo a la gente de Camposanto es que somos un equipo con mucha humildad, con mucha sencillez, que somos un equipo que tiene un gran corazón, con un espíritu de trabajo, quien les habla, Leonel Medrano, acompañada a Josefina Pastrana, candidata a senadora provincial, y yo estoy con la lista 682 por el Frente Grande, dentro del Frente Ciudadano Partido para la Victoria. Agradecer a todos y que nos acompañen, que tengan memoria, que somos gente de aquí del pueblo y que siempre recorremos las calles, no solamente en las elecciones, sino todos los días, todos los años, recorro y porque conozco cada rincón de mi pueblo, ¿no? Así que agradecidos y esperar tranquilos y ansiosamente el 13 de agosto, que es el domingo, y que vayan a votar porque lo más lindo de la democracia es, ya son 34 años y es que tengamos la expresión de libertad, ¿no?